¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a hablar acerca de Amado Ruiz de Nervo y Ordaz, poeta y escritor mexicano del movimiento modernista. Nació el 27 de agosto de 1870, originario de Tepic Nayarit, hijo de Amado Nervo Maldonado y Juana Ordaz Núñez. Fue uno de los poetas más entrañables del siglo XX. Estudió en el seminario de Zamora, Michoacán. En Mazatlán comenzó sus primeros artículos periodísticos. Colaboró con Gutiérrez Nájera en la revista Azul. Se relacionó con los modernistas más importantes de la época de la revista moderna. Escribió poemarios como Serenidad y Elevación, en los cuales muestra una poesía íntima, cálida y familiar. Fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria. Diplomático en España, Argentina y Uruguay. Falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.